Muchísimas gracias Marieli, muchísimas gracias a los organizadores de Felaive, a las autoridades también de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética y de la Universidad Católica Argentina por darme la oportunidad para poder participar con los ponentes previos que realmente fueron muy impresionantes en este congreso. Yo voy a compartir pantalla si es que esté autorizada. Bueno, yo voy a tratar de hacer lo más breve posible la reseña respecto a los aspectos científicos de las vacunas. Sabemos que las vacunas son aquellos productos médicos que van a tener como finalidad generar una respuesta inmune para evitar la ocurrencia o bien disminuir las complicaciones de las enfermedades infecciosas. No tiene una finalidad curativa, sino una finalidad preventiva. Y al ser una finalidad preventiva requiere ciertos controles y ciertos cuidados muy particulares. La finalidad es la prevención y se considera que las vacunas son uno de los logros más importantes de la salud pública. De hecho, en 1980 ya se erradicó la viruela como una infección con un 30% de mortalidad. Y en el 2011 también se pudo erradicar la fiebre bovina. Todo secundario a los planes de vacunación generados a nivel poblacional. La vacunación entonces es un acto colectivo, un acto que protege también a aquellos que no se pueden vacunar porque no tienen acceso o por distintas circunstancias de salud. Y lo más central de la vacuna en cuanto a su análisis es que se aplica en población sana o en población de riesgo, no en población enferma. Por eso decimos que la finalidad que tiene es una finalidad preventiva. Y por eso requiere unos controles que sean como muy específicos en cuanto a su autorización. Los controles de seguridad es una de las cosas que más importancia tiene en ser bien claro respecto a la seguridad de la vacuna porque, repetimos, es población sana. Y es distinta las evaluaciones de seguridad que se hacen respecto a fármacos u otros dispositivos médicos. Sobre todo, evaluar los efectos que puede tener como beneficios que son esperados respecto de la vacuna y los riesgos, los riesgos esperados y los riesgos no esperados de la vacuna. No es una preocupación respecto a los efectos adversos de la vacuna que surge con COVID. Ya es un tema que está establecido básicamente en las vacunas porque sabemos que todas las vacunas tienen efectos adversos. Y es uno de los análisis más importantes que se tienen que hacer. Por ello hay un análisis, lo que se llaman ESAVI, que son los eventos supuestamente se atribuirlas a la vacunación o inmunizaciones, que es cualquier ocurrencia adversa que se asocia con la inmunización. Y está relacionado con un problema, algún defecto en la calidad de la vacuna o algo relacionado con un error en la inmunización o por ansiedad. Por eso, después que nos vacunan por COVID nos dicen esperar 20 minutos más o menos porque uno de los factores adversos más frecuentes es la respuesta vagal, el desmayo después de la vacunación. Y que también hayan efectos coincidentes. Por otros efectos más graves, hay registros, registros de página amarilla que tienen todos los ministerios, en el cual se vuelcan los datos cuando hay alguna complicación severa con las vacunas. Estos ESAVI son controlados, hay un Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de Vacunas y siguen unos criterios, que son los criterios de Brighton Collaboration, en los cuales se evalúa el riesgo-beneficio para las vacunas. También hay una coalición de innovación y preparación para epidemias desde 2017, después de la epidemia de MERS, donde se unen los criterios de Brighton Collaboration y armonizan una plataforma de seguridad para vacunas de emergencia. Esta plataforma hoy está creando pautas y registros específicos para las vacunas de COVID. Entonces, ¿cuál es el desafío cuando se desarrolla una vacuna? Hay varios desafíos. Por un lado, la calidad. Es comprobar la seguridad que tiene, la pureza que tiene la vacuna, que no haya otros efectos que puedan ser tóxicos o algunos otros antígenos que no sean los esperados en la vacuna, que no haya agentes infecciosos extraños, poder hacer una trazabilidad de los medios de cultivo, los bancos de células, cómo se expresa el antígeno, qué capacidad inmunogénica tiene, cómo es la potencia de la vacuna, lo que hablábamos de seguridad, lo que hablábamos de eficacia. La eficacia puede ser distintos objetivos. Uno es que es central que las personas no mueran por la infección. Después vamos bajando los controles de eficacia, de que no se enfermen gravemente, hasta llegar a la erradicación completa de la infección como ocurrió en la viruela. Después hay criterios específicos para la producción. Tenemos las normas de armonización de Q7 a Q9 para la reproducibilidad de la vacuna, o sea, que de un lote a otro, nosotros tengamos las mismas vacunas con las mismas características. Un punto central, sobre todo en las vacunas nuevas, que son ADN o ARN, que requieren estar congeladas a muy baja temperatura, 20, 80 grados bajo cero. El tema de almacenamiento es central, sobre todo en los países alejados de los centros de producción. Por eso es central también ver cómo se van a distribuir la vacuna y la aceptación de la población de la vacuna. En general, en estas vacunas nuevas, cuando surgen, hay una demora en la aceptación y aún, sobre todo en los países que son técnicamente más desarrollados o económicamente más desarrollados, hay como la calidad de vida y salud de las personas es mucho más alta que en otros países, siempre hay como un retraso, una vacilación en la aceptación de la vacuna. ¿Cómo se desarrolla una vacuna? Habitualmente una vacuna tiene distintas fases de desarrollo, entre 10 y 15 años es lo habitual. Primero se hace una exploración preclínica, en laboratorio, en hamsters o en ratones, en conejos, donde se identifica bien el virus y secuencia bien el virus o la bacteria o el germen parásito para el cual uno quiere hacer una vacuna. Una vez que ya esté aprobada toda esa fase preclínica, donde uno vea que es efectiva y es segura y que produce inmunidad, se pasa a una primera fase clínica que puede durar también dos o tres años, es la fase 1, en la cual son muy pocos voluntarios sanos. Después se pasa a una segunda fase, que es la fase 2, hasta 100 voluntarios sanos en estas dos primeras fases. El énfasis de control está puesto en la seguridad y ya en la fase 2 se empieza a evaluar eficacia y en la fase 3 ya tenemos más de 100.000 personas donde se mide fundamentalmente eficacia. Las vacunas siguen igualmente en control, como veíamos antes con los SESAVI, porque sabemos que a largo plazo y en personas con ciertas características genéticas específicas puede producir ciertos efectos adversos que no se han visto en poblaciones más pequeñas. Finalmente se aprueba la vacuna y luego viene también toda la otra etapa compleja que es la producción de la vacuna y todo el control post-marketing. Se puede llevar también dos años. ¿Qué ha pasado históricamente con las vacunas? Bueno, tenemos la vacuna de la polio que tardó 60 años desde que se decidió iniciar la vacuna hasta poder tener una vacuna que prácticamente ha disminuido considerablemente la enfermedad y hay países prácticamente que ya no tienen polio. La vacuna del Ébola tardó 15 años en desarrollarse. Después tenemos las otras dos pandemias últimas, las más desde 2002 y 2012 que son el SARS-CoV-1 y el MERS, que aún no se ha desarrollado vacuna, a pesar de que han sido 17 o 6 años. Pero en SARS-CoV-2, como la agresividad que tiene y la posibilidad de generar el daño que hizo a nivel social, la vacuna se desarrolló muy rápidamente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué ocurrió para poder desarrollar esta vacuna tan rápida? Una es la superposición de fases, en el cual se superponen las fases clínicas de investigación. Otra de las cosas que tuvimos es el conocimiento de la proteína espícula. O sea, ya se sabía por MERS y por SARS que la proteína espícula, la proteína S, que también tiene este coronavirus, es la que puede generar anticuerpos neutralizantes. Entonces ya había información previa que era conocida. Otro factor que tuvimos a favor es la rápida evolución de las plataformas de tecnología para producir vacunas por ácidos nucleicos. Tecnología que hace unos años atrás no existía. Y facilita también una rápida producción de miles de dosis una vez que se conoció bien la secuencia genética del gen. Después está la posibilidad de realizar en paralelo, o sea, se autorizó la realización en paralelo de las distintas fases de investigación y validación. Y a su vez se generaron nuevos protocolos y regulaciones para la valoración de la vacuna por los comités de ética y por las agencias de regulación. Esto se hizo también como bastante rápido y eso dio un pie a que las vacunas las tuviésemos con mucho más tiempo. ¿Qué pasa con el SARS-CoV-2? No es el primer coronavirus, es el séptimo coronavirus que se sabe que infecta a seres humanos, en este caso produce esta enfermedad que se denomina COVID-19. Hay otros que también han producido cuadros graves como el MERS o el SARS. Y hay otros coronavirus que se sabe que producen cuadros más leves. El gen está bien secuenciado, es bien conocido el gen, fue una de las primeras cosas que se obtuvo ya para enero del 2020, o a poquito tiempo después, esto es gracias al desarrollo tecnológico. Y se conoce muy bien lo que es la proteína espícula, cuál es su sitio de receptor, que es donde se une al receptor AC2 en las células humanas, y las distintas variaciones que ha tenido con el tiempo a medida que el virus va pasando de persona en persona y de comunidad en comunidad y de población en población. Está bien también conocido y prácticamente todos los países secuencian las cepas de virus para ir viendo las variaciones y si esas variaciones pueden afectar la respuesta a la vacuna. Las plataformas tecnológicas. Hoy tenemos muchas plataformas tecnológicas distintas para el desarrollo. La discusión está en que muchas de estas plataformas son nuevas, es la primera vez que se utilizan, no se han utilizado previamente, y eso es lo que genera también gran parte de la duda respecto con las vacunas. Pero estas plataformas nuevas lo que brindan es la posibilidad de hacer un desarrollo y una fabricación muy rápida de las vacunas. Yo las voy a nombrar un poquito por arriba y vamos a ir viendo cada una de las vacunas que son más frecuentes en el uso hoy día. El SARS-CoV es un virus que tiene, un virus de ARN, que tiene también sus proteínas de espícula y una capa lipídica que lo rodea. Entonces para cada una de las estructuras se puede generar una vacuna con distintas metodologías. Las vacunas más clásicas son las de virus atenuado o las de virus inactivo, en las cuales el virus está completo pero es no funcionante, o muerto, o es un virus que funciona menos. Después tenemos partículas tipo al virus que son partículas virales parecidas. Podemos hacer vacunas con ADN, vacunas con ARN, o las vacunas con proteínas o partículas similares al virus que son proteínas proteicas, o las vacunas por vectores virales. Estas vacunas también son bastante nuevas. Entonces, ¿cuál sería la vacuna ideal? Una vacuna que pasa primero todas las fases básicas de investigación, todas las fases clínicas, y una de las discusiones centrales, que es lo que también lleva a mucha discusión ética, es la logística para poder producir billones de dosis de vacunas rápidamente, que puedan ser almacenadas de manera adecuada y que puedan tener acceso a poblaciones lejanas. Hoy hay más de 150 vacunas diferentes en desarrollo, hay más de 20 ensayos clínicos, pero de las vacunas que se están realizando, solo entre el 10 y el 15% se van a ser efectivas. Este es un seguimiento en New York Times de coronavirus, donde al menos hasta abril teníamos ocho vacunas aprobadas por las agencias de regulación, cinco vacunas autorizadas, no están completamente aprobadas, pero sí se pueden ir utilizando, hay cuatro vacunas abandonadas, que ya se vio que no eran efectivas, y después tenemos casi 100 vacunas que todavía están en investigación. De estas vacunas, yo voy a hablar un poquitito, más o menos cada una, para que tengamos un poco una idea de cómo se producen. Las vacunas por virus vivos o atenuados o inactivados son como las más clásicas, la vacuna de la rubiola, la fiebre amarilla, la varicera, la rabia, hepatitis A, influenza, en el cual se cultiva el virus, en el virus atenuado se le hace una variante, la información genética para que sea poco infectante, pero es un virus vivo, por eso estas vacunas no están recomendadas en mujeres embarazadas, porque pueden reactivarse o en personas inmunosuprimidas, y hoy se usan más las vacunas a virus que son inactivados, ya sea por químicos, por radiación o por calor, es el virus que está completo, pero muerto, no funciona, no tiene capacidad de infectarse. Estos virus inactivados no producen enfermedad, no ingresan a las células para replicarse, es más seguro y estable que otros virus, que otras vacunas, pero a veces requieren varias dosis de vacunación. Dentro de estas tenemos varias vacunas que ya están aprobadas, otras están autorizadas, en China, sobre todo, ha desarrollado estas vacunas, estas se cultivan la mayoría en células de mono, o en células de hámster, y después yo voy a hacer una llamada especial con las células G293, que son células que derivan de células fetales humanas. Después tenemos de estas vacunas, las vacunas por partícula proteica, en la cual se cultiva el gen, se separa el gen que va a producir la proteína, y este mismo gen se cultiva en algunas células que producen esta proteína espícula, y con esa proteína se hace un péptido, el cual genera la respuesta inmune. Uno de estos ejemplos es la vacuna de la hepatitis B. Hay algunas también que han sido autorizadas, la Novavax, también hay la Vector en Rusia, hay varias vacunas que han sido autorizadas, hay otras que están en vías de investigación. Después tenemos las vacunas que son de más discusión, que son las de ADN a ARN, las de ADN, en el ADN se coloca en un plásmido, que es como un ADN circular, en el cual ese mismo plásmido se inyecta en las células, ingresa a las células, son poco inmunogénicas, repieren varias dosis, pero ahora no se ha visto que este plásmido se inserte en el ADN del receptor de la vacuna. Eso les da cierta seguridad. Todas las vacunas están todavía en investigación, ninguna de estas vacunas aún ha sido aprobada. Y después tenemos las de ARN, el ARN mensajero, acá es una partícula pequeña del ARN, que se coloca en una cápsula, que es una cápsula de partículas lipídicas y que tiene más facilidad para poder entrar a la célula. Este ARN utiliza la maquinaria de la célula para producir las proteínas de espícula, y es lo que genera la inmunidad. De estas vacunas, hay algunas que están como la moderna o la de Pfizer, que son vacunas que ya están aprobadas y se están utilizando. Y hay otras que están también en vías de investigación. Y el último tipo de vacunas que tenemos son las de vectores virales, que es un virus, que puede ser un adenovirus, el cual uno no produce, es un adenovirus que no produce infección en los humanos, o sea, adenovirus de monos, por ejemplo. Y ahí se coloca, se inserta la proteína S, la proteína de la espícula. Y con ese vector se inyecta a las células y las células generan la respuesta inmune. Acá tenemos varias vacunas que están, algunas aprobadas y otras autorizadas, la CanSino es la que está aprobada. Son distintas maneras de llegar a producir la inmunidad. Hoy decimos, todas las vacunas son buenas, en cuanto a la respuesta inmune que generan, el tema es tener acceso a las vacunas. Y acá hay algunos mapitas también de las vacunas, por ejemplo, a Pfizer, o la de Janssen, que países las tienen aprobadas y que países las tienen autorizadas. En general, China, que es el país donde más se desarrolló, donde inicia esto, es el país que más vacunas tiene aprobadas para Pfizer. ¿Cuáles son las precauciones que nosotros tenemos que tener en el uso de las vacunas? Las precauciones son, por un lado, las fases que dijimos de investigación, aprobación y comercialización, qué población va a estar estudiada respecto a la vacuna, los efectos adversos. Las vacunas ADN y ARN son nuevas, ha demostrado que por ahora no se integran al genoma humano, pero requieren seguimiento. Hay que centrarse muy bien en el tema de las garantías, de las condiciones de transporte, lo que es el almacenamiento y la aplicación de las vacunas. Con las células G, son células que derivan de células fetales, de feto abortado, son del 70, pero se le ha colocado un plásmido sensible, o sea, no se usan las células exactamente de este feto, sino que son células de clones, que hoy son comercializables por varios laboratorios. Después tenemos lo que es el planeamiento de vacunación, la producción, la logística, y acá hay dos puntos que seguramente van a ser discutidos después, que es la compra pública de vacunas, porque las vacunas hoy se compran a nivel del Estado, y el financiamiento, si son financiadas por el Tesoro Nacional o por organizaciones internacionales, y los criterios de priorización para entregar las vacunas. Y acá terminamos. Las conclusiones son que como toda implementación que se hace sobre el cuerpo humano, hay que demostrar su seguridad y efectividad. Estas vacunas pueden controlar de alguna manera la pandemia, y muy probablemente eviten las formas severas de enfermedad o la muerte de las personas. Tiene que haber sin duda un esfuerzo colaborativo de todos los países en forma coordinada para facilitar el acceso transparente y equitativo a eso central de las vacunas. Y sin duda tenemos que aprender en esta mirada resiliente que hablamos antes, no va a ser la última pandemia, es la primera pandemia que nos toca con una tecnología más desarrollada a nivel internacional, pero tenemos que estar preparados para las próximas pandemias que indiscutiblemente con el tiempo van a venir, asociados a la sobrepoblación que hay en el mundo, y a las rápidas vías de comunicación y de viajes que tenemos la posibilidad de viajar a países rápidamente. Bueno, muchísimas gracias. Espero no haberme excedido demasiado.